Hoy completamos 14 días de cuarentena en nuestra localidad de Ciudad Bolívar, los cuales iniciaron el 13 de julio y terminan hoy 26 de julio. Queremos agradecer a todas las personas que acataron las recomendaciones, que acataron las sugerencias de las autoridades para evitar y prevenir que aumenten los niveles de contagio en nuestra localidad. Se sensibilizaron más de 34 mil personas acerca de las medidas de bioseguridad que deben tomar cuando salgan de sus casas por algo absolutamente necesario, usando el tapabocas, cubriendo boca y nariz, conservando el distanciamiento social, el uso de gel. También se sensibilizaron más de 4 mil establecimientos acerca de las medidas de bioseguridad que deben conservar. Se impusieron más de 400 comparendos por incumplir el decreto 169. Igualmente se entregaron más de 15 mil ayudas humanitarias a los habitantes del sector durante esta cuarentena. Se practicaron más de 2 mil pruebas de COVID con el fin de detectar los niveles de contagio. También se sensibilizaron más de 3 mil vendedores informales para evitar las aglomeraciones en el espacio público y que se apliquen debidamente las medidas de bioseguridad, como el uso del tapabocas y el distanciamiento social especialmente.